Alerta de invasión, alerta de invasión, evacue y busque refugio al y más rápido posible. Argentina lanza armas nucleares en Chile. Los chilenos tenemos una hora para escapar. La aventura de invasión es una economía civil. Alerta Nacional, golpe de estado, repito, golpe de estado, esto no es una prueba, repetimos, esto no es una prueba. Alerta Nacional, golpe de estado, repito, golpe de estado, esto no es una prueba, repetimos, esto no es una prueba. Alerta Nacional, golpe de estado, repito, golpe de estado, esto no es una prueba, repetimos, esto no es una prueba. Gracias por ver el video.